Éxodo 23 Ayuda. Acude a ayudarle. 6. No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito. 7. Aléjate de causas mentirosas. No quites la vida al inocente y justo, y no absuelvas al malvado. 8. No recibas regalos, porque el regalo ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas. 9. No oprimas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 10-6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. 11. Al séptimo la dejarás descansar y embarbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 12-6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. 13. Guardad todo lo que os he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. 14. Tres veces al año me celebrarás fiesta. 15. Guardarás la fiesta de los ácimos. 15. Durante siete días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto. 16. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. 16. También guardarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. 17. Tres veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé, el Señor. 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan fermentado, ni guardarás hasta el día siguiente la grasa de mi fiesta. 19. Llevarás a la casa de Yahvé, tu Dios, las mejores primicias de tu suelo. No coserás el cabrito en la leche de su madre. 20. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te conduzca al lugar que te tengo preparado. 21. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. 22. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. 23. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los canáneos, de los jibitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. 24. No te mostrarás ante sus dioses, ni les darás culto, ni imitarás su conducta. Al contrario, los destruirás por completo y romperás sus estelas. 25. Vosotros daréis culto a Yahvé, vuestro Dios, yo bendeciré tu pan y tu agua. 26. Y apartaré de ti las enfermedades. 26. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y colmaré el número de tus días. 27. Sembraré delante de ti mi terror. Llenaré de turbación a todos los pueblos donde llegues, y haré que todos tus enemigos huyan ante ti. 28. Enviaré avispas delante de ti que ahuyentarán de tu presencia al jibita, al canáneo y al jibita. 29. No les expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra, se multipliquen contra ti las fieras del campo. 30. Les expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. 31. Y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río, pues entregaré en tus manos a los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. 32. No hagas pacto con ellos ni con sus dioses. 33. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo. 33. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo.